¡Suscríbete al canal! En el 2019 sé que han tenido muchísimos eventos y que se viene, también inclusive un año muy cargado para la Federación. Bueno, la verdad que ha sido un año positivo para la Federación en cuanto a participación en los distintos niveles, con una actividad que desarrollamos a nivel promocional que tiene que ver con los atletas que participan de un interasociativo en distintas fechas y en distintos lugares en los ámbitos donde tienen las asociaciones regionales, digamos, hemos instalado su jurisdicción y, bueno, por supuesto, los campeonatos provinciales de cada una de las categorías, la participación de la delegación en los campeonatos nacionales y la inserción en los sudamericanos de la categoría U20, mayores, el panamericano, pero bueno, toda la parte técnica se la vamos a dejar a Daniel Manfredi que pueda explayarse un poco más en lo que fue alguno de los resultados importantes a nivel internacional. Contanos, Dani. Son los dos, Dani. Creo que el ciclo competitivo del año 2019 fue marcando algunos aspectos de crecimiento en algunas categorías. No terminamos de crecer en lo que yo creo que es lo más importante, que es la base, porque más allá de que hay un programa dentro de los colegios, a través del programa educativo, faltaría que el atletismo esté inserto dentro de los colegios en su currícula y eso nos permitiría tener mayor cantidad de niños porque, bueno, el material a desarrollar está dentro de los colegios, el material humano para poder trabajar está dentro de los colegios, que son los niños, ¿no? Pero bueno, con muchas cosas por ahí a favor y muchas cosas en contra, la federación manejó un año donde tuvimos representantes en casi todos los campeonatos nacionales, con una buena actuación en el campeonato nacional U23, en el campeonato nacional de mayores. Algunos de nuestros atletas fueron representantes del equipo argentino en el campeonato sudamericano en Lima y después en los Juegos Panamericanos. Y se cerró el año con el campeonato provincial de las categorías promocionales, donde hubo una buena cantidad de niños, que bueno, que de ahí surgirá en algún momento el futuro de la federación. Bueno, me tiraste varios datos como para irte repreguntando con respecto a eso. Por un lado, se hincapié, Daniel, en lo importante que puede llegar a ser la inserción de este deporte, no solamente dentro del programa del plan educativo, sino también dentro de la currícula general de los colegios. ¿Considerás que para practicar este deporte necesariamente conviene que los chicos sean más pequeños? ¿O que lo arranquen desde edades tempranas? A ver, entre los 9 y los 12 años es cuando el niño más rápido aprende. De todos modos, trabajar con niños de quinto y sexto grado sería lo ideal cuando todavía están dentro de la escuela primaria. Hace un par de años, atrás, nosotros más que todo en el interior, perdíamos a los niños cuando cumplían 17 o 18 años que se venían a la ciudad de Córdoba a poder estudiar. Y estudiaban, claro. Pero hoy, después de haber hecho un trabajo el año pasado, particularmente en mi ciudad, de tercero, con niños de sexto grado, de un curso de 30 alumnos, tenés 3 o 4 que hacen deportes. O sea, no es solamente que dentro del atletismo, sino dentro de todos los deportes, es como que se ha ido perdiendo un poco esa forma de querer sobresalir dentro del deporte, ¿no? Y querer hacer una actividad deportiva. Después de los Juegos de los Panamericanos de Lima, ¿hubo más gente que estuvo interesada en practicar el deporte? Gente hay siempre interesada en practicar el deporte. El tema es que cuando los niños son muy pequeños necesitan el acompañamiento de la familia, que creo que es lo más importante. Sí. Y muchas veces no se da esa situación y, bueno, no logramos tener la suficiente base como para generar atletas de mayor nivel en la categoría de los adultos. Si nuestra base fuera más amplia, por ahí tendríamos la posibilidad de ir mejorando el nivel hacia arriba. Claro. Que, de todos modos, lo más importante es que un niño o que un joven que hace atletismo llegue a la categoría de adulto y eso es muy difícil en nuestro país. Siempre decimos que el público se renueva y hay mucha gente que nos está mirando del otro lado que quizás desconozca cuáles son las disciplinas que están insertas dentro del atletismo. ¿Le podemos explicar, Dani? Sí. El atletismo tiene como esencia el correr, saltar y lanzar. Es decir que en la gama de los saltos tenemos los saltos horizontales y los verticales, salto en alto y garrocha, salto en largo y triple. Después los lanzamientos, vale, disco, jabalina, martillo. Las carreras que, bueno, pueden ser de velocidad, 100, 200, 400, medio fondo, 8.500, fondo, 5.000 y 10.000. Después tenemos ya las pruebas de gran fondo, que son los 21 y 42 kilómetros. Claro. Las pruebas con obstáculos o con vallas, los 100 para las mujeres y los 110 para los varones, estamos hablando de la categoría mayores. Después, dependiendo de la categoría, se van acortando algunas distancias y las promocionales son más cortas. Decía 100 con vallas para las mujeres, 110 para los varones y 400 vallas para varones y mujeres. 3.000 con obstáculos. Es muy completa. Y creo que ahí está todo, ¿no? Es muy completa, claro. Y el Decatron y el Eptatron, que son las pruebas combinadas. La marcha atlética, que es la, digamos, el complemento que tiene todas las posibilidades. Es decir, el atletismo lo que tiene es la posibilidad de que cualquier forma física o cualquier puede hacer, tiene una prueba para poder desarrollar. Entonces, digamos, no hay, no está la imposibilidad de que aquel que, por ejemplo, tiene una contextura grande no encuentre la prueba que realizar. Porque ahí tenemos los mejores lanzadores, por ejemplo. Recién te escuchaba que hacías hincapié en las categorías masculinas y femeninas. ¿Están equiparadas? ¿Hay más varones que mujeres? ¿En algunas disciplinas hay más mujeres que varones? Sí, se dan en algunos casos que sí. Nosotros, en algunas categorías, tenemos mejores equipos femeninos que masculinos. Y en otras se equipara un poco. Pero Córdoba se ha destacado generalmente con los equipos en mujeres. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está Córdoba? ¿A nivel local, nacional, internacional? En el potencial atlético nacional estamos en el quinto puesto. Detrás de, este año, Federación Atlética Metropolitana. Después de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y después Córdoba. Después, bueno, nos siguen Chubut, Mendoza. Bien. Pero Córdoba está... Si tuviésemos que ponerlo en un ranking, estaría en el quinto puesto. Estamos en el quinto lugar del potencial atlético nacional. Bueno, con algunas diferencias por ahí porque, bueno, no tenemos, no hemos logrado tener, digamos, la posibilidad de contar con recursos, digamos, que puedan apoyar a la actividad de estamentos gubernamentales. Es decir, ese es una... Se ve que es un problema que tiene mucho, lamentablemente, el deporte en forma. Toda la disciplina. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, Santa Fe y Entre Ríos, que sí lo tienen, y ellos vienen con equipos completos. Y por ahí nosotros debemos recurrir a la conformación de los equipos, digamos, basado en el recurso familiar, generalmente. Y lo que pueda poner la federación con recursos propios, que a veces son muy escasos. Ahora, ¿se suele viajar mucho en este deporte? Porque la verdad que a la hora de tener que abonarse cada uno su... Tenemos campeonatos nacionales de cada una de las categorías y después las copas nacionales de clubes también de cada una de las categorías. Inevitablemente hay que trasladarse. Son muchos y después los certámenes provinciales. Bueno, son muchos los viajes que tienen que realizar. Hay chicos que, digamos, participan en más de una categoría. Es decir, un atleta U18 puede participar hasta en mayores. Y entonces, si es un atleta muy destacado, participa de muchas categorías. Claro. Como para ir cerrando, chicos, no quiero que me dejen de comentar cómo se viene en cuestiones federativas el 2020. Bueno, está establecido ya lo que es la idea de lo que va a ser el calendario. El calendario nacional ya está determinado. Comienza el 29 de febrero con el campeonato nacional de 10.000 metros en Mar del Plata. Después tenemos los Grand Prix sudamericanos, 27, 28 y 29 de marzo. Después ya viene el campeonato nacional en el mes de abril de mayores. Bueno, ahí, digamos, es la primera etapa de participación en el orden nacional. Pero también es importante destacar cuáles han sido los atletas que en la temporada 2019 han terminado con una participación muy importante. Digamos, creo que Noelia Martínez fue una de las más destacadas. Ignacio Carvallo, Juan Ignacio Carvallo en el lanzamiento de bala. Victoria Woodward, Bernie Maldonado en el fondo, en el fondo, digamos, porque ha tenido algunos récords provinciales y una muy buena participación en el medio maratón. Y tenemos, bueno, atletas que vienen surgiendo, como Marian Buenanueva, como Sofía Lebrino, como, bueno, Fernández, que es atleta de Manfredi. Bueno, es decir, hay una base importante por la cual nos insta a seguir trabajando arduamente en la que es la diagramación de la actividad durante 2020. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, por haberse hecho el tiempo. Como siempre, gracias a la Confederación de Deportes. En este caso, tuvimos a Daniel Manfredi, Daniel Soto, de la Federación Cordobesa de Atletismo. Muchísimas gracias y que arranquen bien este 2020. Gracias, igualmente. Nosotros seguimos en un ratito nada más. No te muevas porque vamos a una pausa cortita. Gracias. Gracias. Gracias.